No, nosotros no pensamos en, cuando preparamos un partido no pensamos demasiado en lo que tenemos enfrente. Somos conscientes de que hace poco veníamos de jugar con el campeón, ahora jugamos con el subcampeón actual del mundo, como es Argentina, llena de extraordinarios jugadores y que tiene también a un jugador absolutamente extraordinario. Y que creo que además colectivamente ha mejorado mucho con la llegada de Sampaoli. Y pues tratamos lógicamente de centrarnos en lo nuestro, en potenciar lo que somos como equipo, en intentar hacer bien las cosas sabiendo lo que tenemos enfrente, pero no fijándonos en lo que tenemos enfrente para intentar cambiar o no cambiar cuestiones nuestras. Quería que interpreten que un jugador que tiene la capacidad de ser el mejor del mundo y que lo ha sido en el último tiempo, tiene la potestad también de la comunicación de los cercanos o de los vínculos que nos permitan por ahí establecer relaciones dentro de un campo de juego. Entonces nuestra posibilidad como entrenadores es entender cuál de esos vínculos son los más importantes para el juego colectivo. Entonces a partir de él se generan un montón de cosas que realmente a lo mejor con otro jugador no pasan. Entonces se adueña de un lugar que dentro del campo es lo más importante. Nosotros como gente que proyecta tenemos que interpretar esa situación, evaluarla, desarrollarla y acompañarla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!